Bueno, Jorge, tremenda repercusión en Perú a partir de la nota que dio Periodismo para Todos. Es muy visto Periodismo para Todos en Perú porque se miraba en directo. ¿Qué conclusión sacas después de todo esto? A ver, en principio es algo que todavía está sucediendo, hay que ver cómo termina. A mí me llama la atención del lado argentino, que la Cancillería no haya dicho nada, y del lado peruano, a ver, me parece bueno que haya sido una peruana quien empezó la denuncia, porque quiere decir que tomó conciencia de que se encontraba frente a una situación de corrupción y lo que hizo como ciudadana fue denunciarla. No lo hizo apresuradamente porque hizo un pedido de información pública, averiguó los gastos, digamos. No fue una denuncia con calentura, como diríamos acá, ¿me entendés? Fue una denuncia pensada, etc. Y después la reacción del cónsul está completamente sobrepasado por la situación y se notó esto en el diálogo con Guiñazqui el otro día. Cuando él primero dice, esto es una fotocopia, es porque no sabe qué decir. Y después trata de diluir la responsabilidad propia en que todas las embajadas lo hacen. Yo sinceramente no lo sé, creo que es probable que muchas embajadas lo hagan, pero me parece que las embajadas de cualquier país en el exterior tienen que mantener un apego a la ley que tiene que ser superior al de un particular. No puede ser que se manejen en el mercado negro en ningún lugar. O sea, me parece una locura. Y después, bueno, está también pendiente el tema de la inmobiliaria del que hablábamos ayer a la mañana acá. O sea, se ve que esta es una gestión bastante irregular por parte del cónsul, ¿no? ¿Te llama la atención que un diplomático tenga esas características? A ver, yo he visto todo en América Latina. En una época en la Embajada de Uruguay acá vendían coches, así que imagínate. O sea, es algo que puede pasar. El tema es cómo reacciona... El problema con estos hechos de corrupción no es que pasen, es cómo se reacciona después. Si los hechos pasan y no pasa nada, me preocupa. Porque siempre hay corrupción. El problema es que hay que condenarla. Si el hecho queda impune, yo me preocuparía mucho más, ¿me entiendes? El hecho de que pase, bueno, pasa. Digamos, la vida es así. Hay gente que labura mal y que no respeta la ley. Ok, ahora, el Estado, en este caso el gobierno peruano, ¿ha hecho algo? ¿Hará algo? ¿El gobierno argentino hará algo? Me parece que es eso lo que hay que preguntarse hoy. Inicialmente, Núñez Melgar planteó como que la Cancillería estaba anoticiada de que esto ocurría o que en todo caso él se lo había informado. Y ayer salió el mismísimo Canciller a desmentirlo. Sí, es cierto. También, a ver, esto podría haber sido descubierto por la propia Cancillería si se monitorearan los gastos. Esto es cierto, porque es muy curiosa la situación. Él cambia en el mercado negro y deja una boleta. O sea, es como pagar una boleta de coima. Digamos, no hay boletas de coima. Vos no pagás la coima con un cheque porque se van a dar cuenta que fuiste vos. O sea que, por un lado, si la Cancillería peruana controlara minuciosamente los gastos de las embajadas, cualquiera se podría haber dado cuenta que no era lo mismo lo que mandaban que lo que se rendían pesos. Pero bueno, evidentemente no lo hacen. ¿Tú crees que la Cancillería suministra la información porque conocía de que negociaban el mercado negro en Núñez Melgar o de repente ellos pensaron que, como en cualquier país, podían hacer operaciones en el mercado informal? No, a ver, esto surge por un problema personal de la persona que hace la denuncia, esta señora que fue despedida del consulado. Y que aparte, esta es otra historia que también es irregular. Cobraba en negro y cuando la despiden no le pagan indemnización. Digamos, esto empieza así. Y a partir de eso ella tuvo acceso a un montón de información del consulado, que es obvio, si era personal del consulado es lógico que lo tuviera. Ahora, me parece que, más allá de que esto parece a primera vista que tiene un componente personal, no es que ella fue y dijo cualquier cosa, ella fue, hizo el pedido de información pública a Lima, en Lima le dieron la información y a partir de ahí salió. En ese sentido me parece que se manejó muy bien realmente. ¿Los dichos de Núñez Melgar tratando de sinvergüenzas, amarillos a los periodistas? A mí me han dicho de todo. A mí no me importa mi relación con el poder, me importa mi relación con la gente. Con la gente está todo bien. Es lógico que los periodistas nos peleemos con el poder. Nosotros elegimos de qué lugar ponernos. Si nosotros trabajáramos para el poder haríamos otro tipo de periodismo. No, no, sinceramente eso no me importa. Yo me he peleado con todos los presidentes de la Argentina, con todos. Con Alfonsín, con Mene, con De la Rúa, con Kirchner. Pero está bien, es mi trabajo. No me puedo quejar de eso. Jorge, ¿cómo se desarrolla la escenografía económica en la Argentina? Se produce, por ejemplo, esta variante. ¿Tiene salida la Argentina? Es complicado. A ver, estamos en un momento complicado. Yo creo que el gobierno tiene ahora dos o tres problemas muy graves e inmediatos. Uno es conseguir dólares, no saben de dónde. Quisieron reconstruir el crédito externo pagándole al Club de París, a Repsol y demás. Pero después tuvieron el problema con los hotouts y realmente lo manejaron mal. Estamos como ahogándonos en un vaso de agua. Porque en verdad la deuda de los hotouts es una deuda chica para lo que son las deudas de Argentina. Y al no pagarla en este contexto, lo único que pasó es que se empeoró muchísimo toda la situación. Y lo peor de todo es que lo van a terminar pagando. Yo estoy convencido que en enero el gobierno va a pagar. Con lo cual no sé qué va a terminar haciendo con la campaña Patria o buitres. Porque frente a Patria o buitres va a elegir buitres, digamos. Pero yo creo que van a terminar negociando con el 7%. No solo con el 1% de los hotouts, sino con el resto de los acreedores. Están complicados tratando de llegar a las elecciones. Digamos, el objetivo del gobierno hoy es ese. Y aparentemente, según todos los economistas piensan, van a llegar mal. Pero vamos a llegar. No es que no se llegue o que hay una super crisis antes. La crisis se va a mantener. El dólar va a seguir subiendo. La inflación va a seguir subiendo. La inflación este año es muy alta. Ayer estaban hablando ya del 41%. Y todavía no termina el año. O sea, faltan dos meses. Va a ser alrededor del 45%, 46%. El crecimiento proyectado para el año que viene es negativo. Argentina va a estar en menos 3%. O sea, estamos en un problema. Y hay un ajuste que el gobierno tendría que hacer y no se anima a hacer para evitar el costo político. Entonces, nada indica que esto vaya a cambiar de acá a un año. Que te indique la presidenta como el responsable de todos los males argentinos, el gordito golpista y demás cosas que se han dicho y que tú lo tomas casi de manera para la hilaridad. ¿Qué te genera como periodista? No, realmente no. Realmente nada, ¿no? Es lo que yo te decía antes. Es nuestro rol. Nosotros hemos tenido grandes peleas con muchos dirigentes en Argentina. Nunca perdimos un juicio. Yo habré tenido entre 30 y 40 juicios. Nunca perdimos un juicio. No nos pueden acusar de calumniar y demás porque siempre hemos presentado las pruebas de todo lo que decimos. Y de hecho, hoy estamos en una situación increíble con la ruta del dinero K. Acá, por ejemplo, nos dan premios afuera, lo investiga la justicia suiza, lo investiga la justicia uruguaya y acá la causa está parada. Es una vergüenza. Ahora los buitres están extorsionando al gobierno con averiguar la ruta del dinero. Ahora, es una vergüenza que Argentina se termina enterando de un hecho de corrupción propio por acción de los buitres y no de los jueces. O sea, es ridículo. Y eso fue una nota nuestra. Bueno, como tantas otras. Digamos, yo hago mi trabajo y esto la gente lo sabe, lo ve y por eso tenemos la repercusión que tenemos. En esta radio, todos los días tenemos el 50% del share. Eso quiere decir que de cada 10 radios, 5 nos están escuchando nosotros. La mitad de la Argentina te escucha. Es muchísimo. Realmente es muchísimo. Hace 30 años que eso no ha pasado. En la tele hacemos un programa político de 15 puntos, que es muchísimo por un programa político. Los programas políticos hacen 2 puntos, 3 puntos. ¿Y cómo tomaste a propósito eso de que metan el fútbol para contrarrestar el efecto Laná? No, para mí fue una especie, primero me dio bronca, porque me parece que manipulan a la gente y que, gracias a Dios, todavía no pasó que hubiera muerto por el tema del horario. Pero todo el mundo esperó eso siempre, desde que esto pasó. Y después pasó lo que pasa siempre en la televisión. Hubo momentos en los que el fútbol ganó y hubo otros momentos en los que ganamos nosotros. Cuando lo hicieron, le ganamos nosotros. Y al final fue peor para ellos, porque le ganábamos a la última opción. Para ellos fue terrible que eso pasara. Hoy nos ganó el fútbol. A mí sinceramente me da igual, yo no compito con el fútbol. Yo no juego al fútbol. O sea, yo hago un programa político, yo compito con los programas políticos. Y respecto a los programas políticos, somos cualquier programa por 7. Entonces no me importa. Ahora, me parece desconsiderado de parte del poder hacia la gente. El hecho de que la otra vez, hace un par de semanas, se hubiera transformado en una razón de Estado la discusión de si River Boca iba a ir a la noche o a la tarde, por mi culpa, me parece una estupidez increíble y una falta de respeto al público increíble. Dos últimas, Jorge. Volviendo al tema peruano, ¿cuál crees que debiera ser la actitud del gobierno peruano o la cancillería peruana a partir de los hechos confirmados de Núñez Belgrano? Yo en general, eso no tiene que ver con... Yo no soy quien para darle consejos a un gobierno extranjero, primero. Yo te voy a decir qué es lo que yo pienso frente a... ¿Qué haría yo como argentino frente a un cónsul argentino que hiciera eso? Que es lo mismo que yo creo con Vudú, que fue otra de las notas que hicimos. Para mí, Vudú tiene que alejarse del cargo hasta tanto se sepa qué pasó. Bueno, lo mismo habría que aplicar para el cónsul. El cónsul, hasta tanto la justicia peruana investigue qué pasó, tendría que alejarse del cargo. Es lógico eso. Digamos, vos no podés arrogarte la representación de un país teniendo la sombra de un hecho de corrupción. Que eso se aclare y que después, si es inocente, se le pida disculpas y vuelva. Lo último. ¿La Nata siente miedo cuando denuncia? No solo este, que parece ser una de las cuestiones más chiquitas. Todas las mega causas y mega informes que ha hecho. ¿Siente miedo? Mirá, el problema no es tener miedo. Si uno no tiene miedo, está loco, porque uno sería como un temerario. Pero el tema es sobreponerte al miedo. O sea, no dejar que el miedo te paralice. Entonces, si uno tiene miedo porque la situación es peligrosa, ok. Pero eso no significa que deje de hacerlo. ¿Me entendés? Lo hago tomando conciencia de la situación. Esta sí, porque me quedó. Y es la última. Jorge, una vez leí una declaración tuya que decía propició este gobierno que me termine aliando con mis enemigos. Esto a partir de que antes eras contra el grupo Clarín. Es cierto, es cierto. Eso que decía Borges de no nos une el amor si no el espanto. Mirá, yo... A ver, para mí no hay un La Nata distinto a la Nata de Página 12, de Clarín, de Radio Mitre, de Rock and Pop, o de las cosas que yo he hecho a lo largo de mi vida. De perfil o de 23. Digamos, yo hago lo que hago. He ido cambiando de plataforma para hacerlo. En un momento me ofrecen la radio más importante de la Argentina y el diario más importante de la Argentina y el canal más importante de la Argentina para trabajar. Y miro a mi alrededor y lo único que veo son medios del gobierno. Esto también hay que tenerlo en cuenta. O sea, yo hoy en la televisión en Argentina solo puedo trabajar en Canal 13. Porque el 9 está comprometido con el gobierno, el 11 es de Telefónica que está comprometida con el gobierno, el 2 ahora es masista pero está muy comprometido con el gobierno. O sea, el 7 es del gobierno. ¿Dónde queda otro canal? Entonces, si quiero hacer televisión, tengo que estar ahí. ¿Qué me importa en Canal 13 o en el grupo Clarín? Decir lo que tengo ganas. Y hasta ahora eso pasó. Digo, la barbaridad que se me ocurre, trabajo con absoluta tranquilidad. Entonces, mientras eso dure, a lo mejor mañana el gobierno cambia y Clarín se hace oficialista del gobierno que viene y a mí me echan. Eso es lo que podría pasar. Yo no lo descarto, pero eso pasa en el periodismo. Es la historia de mi vida. O sea, realmente no es eso lo que me preocupa. Me preocupa que mi relación con la gente sea buena, nada más. ¿Algo que decirle al Perú, a toda la gente que te sigue porque verdaderamente te siguen? Mi cariño y mi agradecimiento. Yo sé que tengo mucha repercusión allá hace tiempo y espero que en algún momento nos conectemos más cotidianamente. Estamos trabajando en un proyecto en Internet que para dentro de un año, un año y medio, que quizás también tenga que ver con Perú, pero lo vamos a ir hablando un poco más adelante. Pero es uno de los lugares donde me gustaría tener un contacto más fluido.